Oye, ¿entonces ya somos novios otra vez? Sí, chaparra. Oye, pero ahora sí nadie nos va a separar, ¿eh? Y te quiero decir una cosa. Cualquier cosa que te digan tus amigas, no te lo creas. Ay, chaparra, obviamente ya no son mis amigas. Pero, por favor. ¿Qué? Quiero pedirte una cosa. ¿Qué? Que desde hoy en adelante nos digamos todo. ¿Todo, todo, todo? Todo, para evitar malentendido, ¿cómo te des? Ok. Oye, pero entonces hay que sellar esto con algo, ¿ok? ¿Con qué? Con un hombre. Bueno, a los tres, uno, dos, tres. Pero yo también sé que la multitud alguna vez... Bueno, yo también sé que la multitud alguna vez...